Pero el espacio es una chulada. La verdad es que tiene unos detallitos muy monos. Yo lo veo muy para venir con tu pareja. Sí, ¿verdad? Muy romántico. Muy romántico. A ver que me voy a sentar aquí un poco. Mira, tenemos manteles de tela, pero los manteles hay que lavarlo. Ya que quieres ser un poco limpio, cursi, tienes que serlo del todo. ¡Guau! ¡Qué cookie! ¡Ostras! Pescado con postre y sin tapar todo. Genial. ¿Qué tal la salada? Con demasiado aliño. ¿Qué tal está el foie? Me gusta más el oeste de la aire. ¿Tus quesos qué tal la degustación? Un pequeño desastre. No me gusta. ¿Tú en la censura? ¡No! 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 Por fuera es una preciosidad y por dentro también siempre y cuando se estuviera un poquito más apañado, más arreglado, porque dejamos unos seis. Cocina. Yo la he visto muy justa, muy poco espaciosa. El pescado no estaba envuelto, estaba mezclado con los postres. Yo le pondría un uno. Cero. De media de la comida, ¿aprobado? Sí. El servicio. El servicio es el servicio de los camareros. Cuando me han traído a mí el queso que habías pedido tú, eso es el servicio. Un tres. Un dos. Aunque eran muy amables. Un dos. Bueno, pues el precio no ha sido doscientos... Un cuatrocientos y algo, ¿no? Uncuenta y uno. Me ha parecido barato. Un siete. ¿Qué no sé si es verdad? La cuenta, por favor.